Isabela Gómez es una de las 20.000 estudiantes que este 2024 cursan grado 11. Como ella, son muchos los que por estos días se preparan para las pruebas Saber 11 o las IFEX, fecha que a muchos asusta. Sin embargo, la Secretaría de Educación relanzó el programa Saber ES, con el ánimo de fortalecer la calidad educativa en estas pruebas. De los 229 colegios, solamente el 45% están en categorías más altas de la prueba. Es una propuesta de mejoramiento académico que tiene que ver no solamente con el pago del PIN a los 20.000 estudiantes de 11, sino preparación, simulacro, textos escolares. Pero sobre todo, lo que queremos es que nuestros chicos hagan ese tránsito inmediato a la educación superior. Pruebas diagnósticas, plataformas virtuales, guías y formación complementaria hacen parte de esta estrategia. Aspectos que destaca Isabela, hoy personera de su colegio, quien aspira a estudiar contaduría pública. Isabela, ¿qué tan importante es para los estudiantes hoy en día presentar estas pruebas Saber 11 de cara a entrar a la universidad? Nos impulsa a tener más confianza a la hora de presentar las pruebas. Porque yo soy estudiante y yo tengo temor de hacerlo, porque siento que no estoy completamente preparada. Pero ya con eso es como un impulso para hacerlo con más confianza. La meta para esta joven es clara, acceder a la educación superior, que es todo un reto que exige preparación y disciplina. Por ejemplo, en las pruebas ICFES, si no sacan un buen puntaje, o sea, pueden estudiar, sí. Pero sería muy bueno que se ganaran una beca, que pudieran como seguir la educación superior y que tengan un futuro mejor. La presentación de las pruebas Saber 11 para el calendario están programadas para el 11 de agosto.